Hola amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video del canal de Enrique Molina 1 Y les dije que les iba a traer lo mas rapido posible la siguiente parte de Happy Wars Así que vamos a aquí, ya no vamos a hacer nada, nada, nada Vamos a intentar acabar con esto de una vez por todas, aquí no podemos hacer nada Estoy cansado de ustedes, malditos fantasmas de mierda Se supone están muertos porque pues son fantasmas Pero no, regresan y regresan y regresan Vamos a poner esto de una vez por todas porque tengo el presentimiento de que aquí Al fin vamos a completar esta misión Ok Bueno, no vamos a decir ya nada acerca de lo que diga este pendejo Porque siempre regresa así que mejor Hay que evitarlo weón, simplemente hay que seguir con esto Entonces venimos muy preparados amigos, totalmente enfocados No voy a intentar hacer o decir nada, 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 nada hasta que lo derrotemos Ahí está Vamos bien Vamos bien, vamos bien Siempre lo tenemos que derrotar dos veces y hay una tercera Y no sé si ganando esta ya al fin Podamos acceder a un nuevo nivel Vamos a planear bien esto porque ahora son más Vamos, vamos, vamos Ahí está Ok, ahí ya voy a maíz Ahí está Necesito ayuda Perdiendo energía Dale Bien, bien, bien Bien, bien Ok Esto es malo Creo que ya lo hemos logrado Creo que ahora sí A ver, vamos a comentar esto porque yo creo que al fin lo vencimos El rey fantasma dice Alucinante, alucinante Uy, he perdido Bueno, hasta pronto Mariscal El poder obstructor se ha desvanecido El camino está libre Al fin Parece que sí Parece que sí Parece que sí lo hemos logrado, amigos Parece que al fin vamos a completar esta misión Al fin Por favor, dime que sí El mariscal dice Uf ¿Cómo habéis llegado tan lejos? Impresionante No esperaba Esa parte del plan No, en serio Os habéis dejado atraer Es decir Os he dejado pasar a propósito Esto Bueno, dice Ejem Lo que quiero decir es Ya sabéis Esto es justo lo que quiero decir ¿Qué pedo con este güey? No le entiendo lo que le está diciendo En cualquier cosa Bueno, en cualquier cosa Se acabó la invasión Sin trabas O difuntos del desierto Ok Vamos a la parte final Hemos ganado Vamos a entrar Al fin vamos a acabar con esto Vamos, vamos, vamos Nosotros podemos Ah, no mames Ustedes siguen golpeando Ahí yo me encargo de estos Rápido Ayúdame a seguir golpeando la puerta Para abrirla Ya vamos a acabar amigos Al fin La cuarta Ya fue La última parte Ya vamos a poder pasar Al siguiente nivel Ayúdame a seguir Rápido Antes de que puedan aparecer No sé qué está pasando No mames Vamos a hacer este güey Un sijaro o algo así dice Sí Bueno, ya no tenemos que volver a enfrentar a esos hijos de puta Pero todavía nos están castrando estos güeyes Hay que vencerlos Ahora no traigo Rápido Rápido ¿Qué pido, pendejos? Ayúdenme Me habéis matado de nuevo Ahora vamos a ser el mago Esto ya me está empezando a desesperar amigos Estamos muy cerca de lograrlo Que no quiero Dejarlo aquí güeyon Recuerden que nuestro triple límite son de 15 minutos Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir No mames Vamos a ser el guerrero número 2 amigos Perdónenme si no estoy comentando Dice JJ Gaming Está en línea Alguien se acaba de conectar De mis amigos Y está jugando No sé qué esté jugando Pero Nosotros vamos a seguir jugando Con Happy Wars Muérete pendejo ¡Ya! ¡Chinguen a su puta madre! ¡Pinches fantasmas de mierda! Me tienen hasta la puta verga Rápido ¡Ya está! ¡Ah! ¡Entremos! Vamos a convertir esto güey Me han matado Me han matado No, no importa No importa Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca No te preocupes No te preocupes Vamos, vamos, vamos Corran Ya está, ya está Ya está abierta Ya está abierta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos a punto de terminar esto Al fin Al fin se va a acabar Pero no denme amigos Si no estoy comentando mucho Pero ya la neta Estoy muy desesperado Ya estamos a punto de lograr algo Que parecía imposible No mames Ya, ya, no, no Hay que romper esto Hay que ir allá Váyanse a la mierda Mataron a mi amigo Y me mataron a mí también Todavía no estamos en los 15 Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Para hacer algo más No sé por qué Estos güeyes Empiezan a estar desnudos ¿Qué sabe qué es ese truco de magia? Ay güey Esto me puede servir En la batalla Vamos a intentarlo hacer Contra los fantasmas Porque los hijos de puta Son muy castrosos Y no dejan que nosotros Convertamos a Torre Creo que ya nos está yendo Muy de la mierda Güey Ya nos están matando A cada rato Esta es mujer Es un sexo femenino Muy poderoso Las mujeres ¿Tú qué haces aquí güey? Se supone que tenemos que ir Para allá Estúpido Para acabar con ellos Ya estamos a punto De lograrlo Chinga tu madre Güey Estoy convirtiendo a esta madre Déjame en paz Hijo de puta No mames A ver hijos de la chingada ¿Dónde están pendejos? Me tienen que ayudar A ver hijo de la chingada Ven para acá cabrón No mames Tenemos que ganar Estamos cerca güey No mames Ya nos están matando Estos hijos de puta Cada rato No quiero que haya quinta parte Porque ya quiero pasar A un nuevo nivel Es que no me sale nada güey Güey Si hubiera un límite de tiempo Para morir güey O si hubiera un límite güey Ya lo hubiéramos Arrebasado Estamos muriendo Muriendo a cada rato Muéranse Murilo Ahí está Ahí está Misión cumplida Lo logramos, lo logramos Al fin, al fin, hijo de la chingada Al fin, cabrón El mariscal El mariscal dice, malditos villanos La próxima vez Me aseguraré de aniquilarlos No, en serio En serio, tu pinche madre Cabrón, ya, al fin Acabamos con esta puta misión culera Derrotamos al fin A los putos fantasmas de mierda Al fin derrotamos a tu puto ejército De mierda, al fin Avanzamos, enhorabuena Chingas a tu madre porque me lo quitaste No mames, no sé qué chingados Es eso, la letra está muy pequeñita Para entenderle M-U-P Al fin ganamos, a ver, puntuación De no sé qué pedo Bueno No hay pedo, a ver Tipo mago Tipo guerrero y tipo Crédigo Así está, yo Veintinueve muertes Veintinueve muertes Ay, maté veintinueve, no O sea Morí No sé si No mames, en serio Pude morir veintinueve veces Es algo que no creo Al fin amigos Hemos acabado con el de Furia del muñeco de nieve Y trampas en el desierto Furia del muñeco de nieve fue un poco fácil Bueno, no fue fácil También nos costó Pero no como este Que tuvimos que esperar hasta esta cuarta parte Para ganar Ahora es este La fuerza de los números La siguiente misión El siguiente capítulo se llamará La fuerza de los números Amigos Al fin Al fin Al fin Hemos completado Este nivel Este nivel Estaba muy perro Amigos Es increíble Que nos llevara Cuatro partes Al fin Lo hemos logrado Amigos Por favor Por favor Amigos Esto es un gran logro Para mi Es Es en serio Es que nos costó Mucho trabajo Tuvimos que jugar Esto muchas veces El video se dividió En cuatro partes Pero al fin Lo hemos logrado Bueno amigos Es increíble Es increíble Happy Wars Termina Ya en Muy poco tiempo Nada más Nos quedarían Como unas Tres semanas Con el juego Porque se acaba El 18 de diciembre Déjenme checar Aquí dice Ah no El 17 de diciembre Por un día El 17 termina Happy Wars En Xbox 360 Y en Windows 10 Perdón Y solamente Seguirá para Xbox One Pero yo no tengo Xbox One Aún Bueno amigos No hay problema Vamos a disfrutar De Happy Wars Lo poco que queda Para jugar Con este juego Espero les haya gustado El capítulo de hoy Por favor Denen muchos likes Por favor Gente Vean el video Ya he subido Videos Si no los están viendo Subí el video De Lcm No Lmc Productions Una gran historia De amor Que es un video Que hice con mis compañeros De la universidad Es un video Muy bonito Y que No lo han visto Nada más tienen Una pinche vista Y fue mía Porque Porque yo lo quería ver Y Es el único Que no ha visto Soy yo Nadie más lo ha visto Y ayer subimos El capítulo De la parte 3 De este De Y De la parte 3 Y ayer subimos De la parte 3 Gracias.